Yo nunca cantaba frente a mí, chicas, y me puse nervioso, pero en ese tiempo, esos nervios los puse en la emoción de la canción y me puse a hablar más. Sí, yo ahorita me siento un poquito preocupado, pero yo creo que lo hicimos bien y... Era una buena experiencia, creo que aprendí mucho y más que nada, it was fun. Pienso que lo hicimos súper bien, pero estoy muy preocupado porque uno nunca sabe lo que puede pasar realmente y pues... Hay una gran diferencia en audicionar solo, pero ya que hay audiciones con esos muchachos, si estás en una banda, es más cómodo, te puedes abrir más. Lo hicimos muy bien, yo creo que lo hicimos. Por las horas que nos dieron para practicar, ni de un día nos dieron, como pocas horas, como tres o cuatro. Como dos, dos o tres horas. Yo me siento contento con mi equipo, o sea, cuando empezamos la audición, la primera, estábamos solos, como dice, Estar cantando al lado de tus hermanos y saber que están ahí al lado tuyo, acompañándote, eso es una emoción bien chida.